... Porteros gráficos homenajearon ayer en Plaza Independencia a José Luis Cabezas, quien trabajaba para la revista Noticias y fue asesinado en la madrugada del 25 de enero de 1997 por una banda integrada por delincuentes comunes y por miembros de la policía bonaerense que revestían ese verano en la zona de Pinamar. De acuerdo con lo que se comprobó tras las investigaciones judiciales, el reportero gráfico fue ultimado porque había fotografiado al desaparecido empresario postal Alfredo Llabrán, cuyo rostro hasta ese momento era desconocido, pero que ya había sido denunciado por presuntas prácticas mafiosas por el entonces ministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo. En el acto se llamó a la unidad entre los colegas porque Cabezas puede ser cualquiera de nosotros, dijeron los reporteros.